hola misdol cómo están bueno hoy les traigo este maquillaje súper rápido y súper fácil de hacer esta es una inscripción supuestamente para graduación pero tal vez algo para algunas les parecerá muy muy cargado pero bueno ya depende de cada gusto ustedes saben así que les voy a mostrar lo fácil que es de realizar este maquillaje ponemos solamente una cinta vamos a utilizar esta paleta vamos a tomar estos dos colores en orden el más claro y después el más oscuro es un maquillaje que la verdad te vas a tardar muy poco tiempo en arreglarte eso lo que me agradó que vamos a utilizar una sombra de transición luego hacemos un poquito de profundidad con la otra sombra ahora de la paleta de huda beauty vamos a utilizar la sombra negra como ya tenemos la cinta esto nos va a ayudar mucho a hacer como una colita vamos a hacer como una forma de v solamente hasta donde marca la segunda sombra aquí si esta parte si la vamos a hacer marcada pero solamente la vamos a llevar hasta la mitad nada más de lo que es el párpado móvil vamos a estar aplicando de poco en poco la sombra negra para que quede bien intensa luego voy a estar utilizando este iluminador que es de la splash que es 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 hermoso la verdad ya saben que tienen descuento con estos productos y estos son contra el agua eso es lo que más me agradó como tiene este aplicador se me hace muy fácil de realizar este maquillaje ya que no aplico corrector ni nada de eso así que está como que súper fácil de aplicar primero voy a hacer la primera capita y con los dedos voy a difuminar como que juntándolo un poco con lo que es este la sombra negra luego vuelvo a pasar otro poquito más y hago lo mismo con el dedo o con una brocha sintética también lo puedes hacer dejamos que seque un poquito mientras eso vamos a utilizar estas dos sombras bueno la verdad que combine más o menos y vamos a difuminar un poquito esa orillita donde tenemos la sombra la sombra negra ok difuminamos un poco luego vamos a combinar estas dos sombras y la vamos a aplicar en el centro de lo que es la sombra plata y la sombra negra esto vamos a utilizar como transición para poder juntar los dos colores como hemos aplicado la segunda sombra también tenemos que retocar un poco lo que es la sombra negra para que no vaya a perder el orden ahora vamos a utilizar unos brillos extras esto solamente para resaltar lo que viene a ser la orilla nada más voy a utilizar este brillito que se llama tiara es también de la splash ahora vamos a hacer un delineado que solamente sea pequeño nada más voy a estar utilizando el mate de ink que es de lurk ese también es muy bueno porque encima de sombras bellosas pinta muy bien para que ya tenemos casi listo sacamos la cinta y lo que vamos a hacer es pasar también sombra debajo de las pestañas inferiores yo solamente aplique una sombra suave para que no se viera como que más cargado de lo que ya está ahora vamos a pasar máscara voy a estar utilizando la de dermacol que ustedes ya saben últimamente estoy utilizando esta y también estoy usando la de gauche las dos son buenas bueno todavía tengo la verdad porque bastante tiempo ya que tengo estas máscaras y aún aún me queda vamos a pasar estas pestañas que son de jayzy cosmetics este maquillaje lo realicé en un vídeo en vivo pero lo hice más abreviado pues en el canal porque tardé muchísimo en realizarlo ya que al principio del vídeo en vivo estaba con un poco de alergia ahora voy a utilizar este labial de yc collection de la colección pago este se llama sasha es un gloss y solamente lo que hice antes de aplicar delineé nada más los labios eso depende de cada gusto pero me gustó con los labios con gloss y bueno chicas aplicamos lo que viene a ser las pestañotas pasamos un poquito más de máscara y ya tenemos nuestro maquillaje listo la verdad que me gustó mucho porque es un maquillaje que la verdad no no usaba mucho de estos colores creo yo así que espero que ustedes también les haya gustado este maquillaje nos vemos hasta el próximo vídeo no te olvides compartir mi vídeo invita a tus amistades a que vean mi vídeo no lo sé y bueno puedes suscribirte también activa también la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo así que chicas nos vemos hasta el próximo vídeo y cuídense de mucho bye bye y